oigan muchachos qué pasa eddie si tienes razón qué pasa eddie hoy es el día de que ustedes encuentren la mejor comida y será el ganador oyeron así que están listos espera y dices la mejor comida si cállate tú no estoy hablando contigo cállate tú choque yo soy más molesto que usted hay cállate que yo te gano cállate la boca ya cállese los dos pikachu hay del en que este vídeo no es tan estúpido listos ya pika mejor voy por éste yo por éste yo voy por éste yo voy por acá bueno vamos a ver quién va a traer la mejor comida un pan pacho que es delicioso creo que esta es la mejor yo espero que yo no sea mejor que yo delicioso creo que a eddie le va a encantar pikachu pica pica las chisas hoy hoy dios mío estas son bien deliciosas a eddie le va a encantar éjele un dorito esto es mejor una hora después oh al fin llegaron con en quien empiezo primero empiezo contigo sonic porque yo siempre bueno mira encontré una galleta chisas hoy uy sonic esa esa comida está bastante bien pues la de solita es mejor la mía guapa mira lo que tengo uy unos doritos bastante bien rayo pero no es disponible las galletas de chisas hoy me gustan más que tus doritos rayo es en serio cállate yo pika chuh pika chuh un cacho pika chú y lo siento pika chú pero esa comida no me gusta para nada y ca lo siento añañañañañañañañañañañaña bueno tú turno shock oh mira ¿Eh? ¿Unos panes? Bueno, está bastante bien Aunque las de ellos saben más buenas que la tuya Oh, ¿es en serio, pues? ¿Y tú, Red? Yo seré mejor que ese idiota Acho, Eddie, no te lo puedes creer, pero yo me he traído algo buenísimo ¿El qué? Espero que no sea gracioso Bueno, Eddie, lo que yo traje fue un matamosquitos ¿De qué te rías, Choc? Red, trajo algo peor No le digas eso, esa comida es genial Es más peor que lo de ustedes cuatro ¿Viste que la comida mía es mejor? Idiota, no sabe nada de comida ¿Pero cómo a Red le tiene que gustar una comida tan porquería? Tienes razón Sí Pikachu Bueno, tus ketchup sabieron bien Ay, Dios mío, ¿en serio? ¿Cómo que a Eddie le gusta el matamosquitos? No tengo ni idea Ay, 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 salió el cine Matamosquitos